para aprender Palabra de Dios y tenemos allí la clase número 16. Hoy vamos a estar estudiando al profeta Amós. El profeta Amós es uno de los que están en el grupo de los profetas menores. Y la lección va a tomar lugar en el capítulo 5. Tenemos ahí entonces el tema de esta lección. Vamos todos a repetirlo. La recompensa de buscar a Dios. Digamos a todos la recompensa de buscar a Dios. Un tema precioso que nos garantiza que si buscamos a Dios vamos a tener una buena recompensa. Y nosotros ya lo tenemos por experiencia que si buscamos a Dios vamos a tener bendición. Si no lo buscamos automáticamente vamos a ir decayendo, decayendo y decayendo. Quizá sin darnos cuenta. Quizá estar insensibles o estando insensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo nos hace recordar las cosas de Dios para que nosotros estemos a cuentas con Él. Y no solamente nos la recuerda sino que nos impulsa a obedecer. Nos impulsa a tener esa fidelidad hacia Dios. En los objetivos de esta lección nosotros tenemos acá. Pero antes de todo vamos a tener el pensamiento central. Digámoslo todo para que lo podamos memorizar. Quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. El pueblo de Israel no quería volverse a Dios. Y por esa razón usted ve en las noticias y a través de la historia de la Biblia todo lo que Israel ha pasado. Pero el hombre no quiere aprender la lección, hermano, es por demás. El hombre está duro de corazón. No puede aprender la lección. No sé si es que se le olvida o es por capricho o simplemente por desafiar a Dios. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Israel, como vamos a ver acá en Amos, realmente Dios tratando con él o con esta nación, no pudieron detectar el amor de Dios, el cariño de Dios. No pudieron darle a Dios lo que realmente Dios estaba pidiendo. Por esa razón, cuando Dios habla y el pueblo no escucha, el castigo viene. Ya Dios disciplina a los que son suyos, mis hermanos. Los que estamos acá, déjenme decirles a los que estamos acá. Ahora, si nosotros pensamos alejarnos de Dios y si ya Dios nos tomó en cuenta, la disciplina va a venir a nuestra vida de todas maneras. Pues simplemente nos recuerda que pase un año, dos años, tres años y digamos, se dan cuenta, no estoy yendo a la iglesia y estoy mejor que como estaba cuando iba a la iglesia. Pero muchas veces Dios permite que la persona goce mucho para que sienta mejor el castigo. ¿Verdad que sí? Nadie puede saber lo que es amargo si no sabe lo que es dulce. Entonces, Dios dice, bueno, te voy a dar cuerda para que sientas con más cariño lo que voy a hacerte. Y esa ha sido la experiencia de muchos que se han alejado de Dios, porque Dios ya los tomó en sus manos. Ya no se pueden alejar, es por demás. Entonces, aquí en el libro de Amós, hermanos, vamos a emprender algunas cositas que realmente son de suma importancia. Y además, preparemos nuestro corazón, porque el libro de Amós no es lo igual que el libro de Joel, donde vemos que Joel no señala ningún pecado, no trae a la luz ninguna acción así particular del pueblo, sino que simplemente le dice que está en pecado, que Dios va a castigar. Pero Amós es muy diferente. Amós le habla al pueblo directamente señalando sus acciones, señalando sus actitudes y señalando lo que Dios ha hecho con ellos y cómo ellos se han comportado, este libro es una exhortación al pueblo para que reflexione en la manera que está tratando a su prójimo, en la manera que está tratando a los pobres, a los inválidos, en la manera que está tratando a Dios con su adoración. Ellos de toda manera están adorando a Jehová, trayendo sacrificios, pero en los mismos lugares de Betel, de Gilgal, donde ellos iban a adorar, ellos no adoraban a Dios sinceramente porque tenían ídolos y cometían actos inmorales. llegaban todos borrachos, llegaban con mucho vino del dinero que le habían quitado a los pobres. En este tiempo había mucha prosperidad, mucha prosperidad. Si usted lee la manera en que Amós les habla, esta gente vivía en casas de piedra, vivía en palacios, tenía comunidades, es más, tenía sus lugares de vacaciones para el verano, para el invierno, estaban bien acomodados. Más sin embargo, estaba lejos de Dios. Amós es un judío y él era uno de los pastores de Tecoa. Decir pastores era porque él trataba con bueyes, era bueyero. Y este hombre vivía en Judá, pero Dios lo mandó a las diez tribus, a las tribus de Israel, las tribus del norte, para advertirles del castigo que Dios les iba a mandar. Esto sucedió entre los años 760 y 750. Recuerde que antes de Cristo los años vienen bajando. Después de Cristo los años vienen subiendo. Así que cuando usted oiga 760, 750, es porque tiene que ir hasta cero donde Cristo nace. Ya de cero, o sea, del nacimiento de Cristo para acá, pues ya los números van subiendo. Entonces vemos acá que en el año 722 Israel fue llevado por Asiria cautivo. Son como unos 30 años después. O antes, perdón, que Amós está profetizando. Y esta profecía se cumple entonces. El pueblo no obedece, no obedece. Pero veamos quién es Amós en verdad. Usted lee en versículo 1 que es profeta de Tecoa en el territorio de Judá. Su ministerio entonces tomó lugar en los días de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam 2, rey de Israel. Se dice que es Jeroboam 2 porque Jeroboam 1 en sí fue el que fue el primer rey de Israel cuando se dividió el reino. Bueno, cambió todo. Las fechas de las fiestas, el lugar de adoración, prohibió a todos los israelitas ir a Jerusalén y en el monte Jerusim, ahí levantó su propio templo, o levantaron su propio templo para ir a adorar ahí. Esa fue la discusión que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Y bueno, ellos estaban totalmente divididos. Cambió el sacerdocio. Los sacerdotes ya no eran levitas, eran de otras tribus. Una oposición tremenda, al 100% en contra de Dios. Más sin embargo, siempre continuaron adorando a Jehová, cantando, llevaban sus instrumentos de música, tenían sus cultos, sus adoraciones. Este profeta, mis hermanos, fue enviado por Dios entonces a la tierra de Israel para que les profetizara a las tribus del reino del norte. Ahora, Amos no se consideró él mismo un profeta. Él estaba guiando y conduciendo los bueyes cuando recibió en sí el llamado de Dios, pero que fue un llamado muy especial. Si usted ve en este libro, a partir del capítulo 7, él habla de las visiones que Dios le da con respecto a Israel. ¿Qué va a suceder con este pueblo? Y Dios le muestra varias visiones, pero también le pone palabra en sus labios, porque Dios va a hacer cosas grandes, terribles, contra Israel y no va a callar como lo expresa en este libro, de que si el león ruge, ¿quién no se va a asustar? Si suena la trompeta, ¿cómo el pueblo no se va a alarmar? Entonces, cuando Dios está hablando, hermano, está hablando porque realmente algo va a suceder y el pueblo tiene que ponerle atención, más sin embargo, está despreciando al profeta, no lo quiere escuchar, lo mandan de regreso, le dan la orden, vete de regreso. Ellos piensan, el sacerdote de allí piensa que Amós está ahí profetizando para ganarse el pan diario, para decir, bueno, no tengo nada que hacer y mejor voy a profetizar, así pues, vivo de lo que me den. Pero, ese era el pensamiento de ellos, pero se dan cuenta de que Amós tenía su profesión, por decirlo así, y él lo dice, lo vamos a leer más adelante, por lo tanto, él mismo no se consideró profeta, ni tampoco era hijo de profeta, los hijos de los profetas tenían sus escuelas, si usted se va a leer la historia de Eliseo, Eliseo fue uno que trató con los hijos de los profetas, cuando Saúl iba a ser rey y Samuel lo manda de regreso, le dice que a medio camino el Espíritu Santo iba a venir sobre él y encontró a los hijos de los profetas que venían de un campamento, porque se reunían en campamentos, eran puros jóvenes y venían danzando y profetizando y ahí también Dios tomó a Saúl y dice que su corazón fue mudado. Así que los hijos de los profetas, ellos eran bien disciplinados porque se creía que ellos iban a continuar con el trabajo profético. por eso dice Amos yo no soy ni hijo de profeta. Entonces el libro tiene nueve capítulos pero se divide en cuatro bloques. Nosotros vemos que en los capítulos uno y dos hay una oratoria contra las naciones circunvecinas de Judá o sea de Israel y usted va a leer la lista de que Dios condena a esas naciones aunque no son pueblo de él como pueblo escogido está viendo las aberraciones que este pueblo está haciendo con sus súbditos y a Dios no le gusta todo eso incluye a Edom que en sí es la descendencia de Esaú que es hermano de Jacob porque Edom realmente persiguió espada a los israelitas cuando iban por el desierto y cooperó con el enemigo entonces y perpetuamente ellos guardaron rencor en contra de Israel y luego tenemos los capítulos del 3 del 3 al 6 donde nos damos cuenta que hay amonestaciones y amenazas a Israel por parte del profeta del 7 al 9 nosotros tenemos las visiones que Dios le dio a Amos dice que su profesión fue ser bollero y recogedor de higos silvestres que es un bollero una persona que se dedica a cuidar y conducir una bollada que es una bollada un rebaño de bueyes lo podemos leer en Amos capítulo 7 leámoslo Amos capítulo 7 versículos 10 y 15 aquí él se identifica quién es él y cómo es que llegó allí a profetizar el sacerdote Amasías estaba muy indignado con él porque realmente estaba profetizando cosas malas y ellos querían oír cosas buenas dice el versículo 10 al 15 entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras yo quiero que usted vaya haciendo un paralelismo con lo que leemos en este libro con el tiempo actual la actitud del ser humano no ha cambiado con respecto a la intervención divina cuando no quiere escuchar a Dios automáticamente se mete el mismo en un tormento no quiere escuchar cosas que no le agradan yo en esta clase quiero decirles a ustedes que preparemos nuestro corazón para lo que viene porque como pastor tengo que disciplinar enseñar advertir a la iglesia y especialmente cuando se presenta la apostasía que estamos teniendo en este día porque muchos en el camino en varias iglesias están cayendo el enemigo los ha herido y ya no se han podido levantar y se enojan si escuchan una exhortación como están pasando acá con Amos porque empiezan a decir esto lo dice por mí de alguna manera alguien le chismoseó al pastor pero no Dios conoce todas las cosas y Dios sabe cómo nos habla con esa bondad para que nosotros no nos quedemos caídos en nuestro camino que nos levantemos y sigamos adelante si es que eso sucede pero en el capítulo 9 nosotros tenemos las perspectivas de restauración que Amos le da al pueblo a pesar de todo hay un remanente fiel el cual Dios va a levantar nosotros ya lo sabemos hemos hablado sobre esto del remanente fiel ese remanente que se va a levantar en la gran tribulación que va a creer que Jesús realmente es el hijo de Dios es el Mesías a lo último ellos van a creer esto hay un remanente que Dios tiene conservado es el tesoro escondido que está en el campo pero leamos el versículo 11 porque así ha dicho Amos Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio y Amasías dijo a Amos vidente vete huye a tierra de Judá otra palabra tú eres de allá que estás haciendo acá es que cuando Dios envía no conoce fronteras huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá aquí no tenemos pan para ti aquí nadie te va a ayudar vete de regreso y no profetices más en Betel ¿qué quiere decir Betel? casa de Dios porque es santuario del rey y capital del reino miren lo que han convertido en lo que han convertido este lugar santuario de quien es entonces del rey pero que dijo Jacob esta es casa de Dios el hombre siempre quiere usurpar lo que a Dios le pertenece siempre quiere ponerse en el lugar de Dios quiere quitar la opinión de Dios el consejo de Dios y poner su propio consejo y como nosotros tenemos muchas razones para decir las cosas nos encerramos en nuestras razones y decimos bueno yo tengo mucha razón a mi nadie va a morir de mi concepto yo pienso así yo creo que así es y hermano no le damos lugar a Dios y que dice Dios mis pensamientos no son vuestros pensamientos y usted ha leído proverbios capítulo 3 donde dice que no nos fiemos en nuestra propia prudencia sino que nos fiemos de Dios fíate de Dios de todo tu corazón y Amasías dijo a Amos vidente vete huy a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino entonces respondió Amos y dijo a Amasías no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y recojo higos silvestres y Jehová ahí está el punto clave y Jehová me tomó ¿de dónde? de detrás del ganado yo yo ni siquiera estaba pensando en todo lo que estoy haciendo ahora dice Amos yo estaba ahí atrás del ganado y Jehová me tomó hoy había la palabra que él usa lo tomó lo agarró por su cuenta lo hizo su instrumento para mandarlo a un reino corrompido ningún rey de Israel fue bueno ninguno ninguno de ellos Israel estaba totalmente fuera de lo que es el círculo divino y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel nota esta expresión que aunque el pueblo está lejos de Dios él todavía lo llama mi pueblo mi pueblo más adelante él se divorcia de este pueblo de las diez tribus y le dice que ya nunca más va a ser su esposo pero que allí donde se le dijo que ya no iba a ser pueblo de él allí mismo también se le llamará pueblo mío y eso es por medio de Jesucristo porque ahora muchos gentiles de estas diez tribus porque a las diez tribus se le llama ahora gentiles así se le conoció ellos vivieron en el territorio de Galilea y de Samaria por eso Isaías le llama a Galilea Galilea de los gentiles pero al decir gentiles se está refiriendo a las diez tribus perdidas por eso Galilea de los gentiles así que nosotros tenemos que entender esto por eso el apóstol Pablo dice ha rechazado Dios a su pueblo cuando dice su pueblo no está hablando solamente de dos tribus Judá y Benjamín está hablando de todo Israel las doce tribus que son restauradas en Apocalipsis donde doce mil de cada tribu son sellados para que vengan a ser siervos de Dios durante la gran tribulación que Obama tomó y esto es muy hermoso hermano porque el que es llamado de Dios no por ser llamado de Dios va a ser bienvenido ante todos todos los ojos humanos siempre va a haber alguien que va a querer acomodar el evangelio de su manera pero el que es llamado de Dios va a tener que estar con la doctrina de Cristo la doctrina que dio a su iglesia y no cambiarla por nada porque si empezamos a quitar cositas a quitar cositas estamos tolerando ya un vacío en esa doctrina de Cristo y cualquiera que no permanezca en esta doctrina no es de Cristo usted puede estar en la iglesia pero si usted está en contra de la doctrina de la iglesia es más aún hasta de la doctrina de la iglesia local lo cual Dios respeta y nosotros vamos a través de la palabra del Señor en el libro de los hechos yo le hice o Pablo le dice a Timoteo trata de conducirte bien en la casa de Dios que es la iglesia de Jesucristo que no haya ninguna mancha en tu vestidura ninguna mancha que cuando se predique la palabra tú puedas decir gracias Señor porque me estás dando la oportunidad de yo cumplir con estos requisitos de yo estar firme en esto que he creído porque si en su casa usted está en contra de lo que la familia está haciendo usted está dentro de la familia pero usted no es parte de la familia ellos pueden irse al parque y usted nunca está con ellos puede estar en fiestas familiares y usted nunca está con ellos usted está en la familia pero usted realmente no tiene nada de la familia nada en lo absoluto así pasa con los que están muchos que hay muchos en la iglesia que están en la iglesia pero no están de acuerdo con mucho muchas cosas que se enseñan en su iglesia y estoy hablando de cosas bíblicas ahora si usted escucha que se está hablando cosas antibíblicas como iglesia tienen el derecho de guardar también la doctrina de esta iglesia porque nosotros somos responsables dice Pedro que tenemos que defender esta doctrina con mansedumbre contra aquellos que se oponen a esta verdad ciertamente aquel que no se siente parte de la iglesia va a sentirse mal cuando se le exhorta y se le dice mira tú estás en contra de este punto de nuestra iglesia estás en contra de este punto de nuestra iglesia se va a sentir mal se va a enojar pero el problema más grande que vamos a ver más adelante en este libro es que mucha gente que no quiere accionar de acuerdo a Dios tiene equiparse de razones y justificarse a sí misma yéndose a otros hermanos para convencerlos a que crean lo mismo que él cree que piense como él que piensen como él piensa y tratar de formar un grupo y cada día engrandecerlo hasta destruir completamente la iglesia ahora Pablo dice que hay ingenuos en la iglesia quienes son los ingenuos aquellos que cuando escuchan algo que ellos saben que es en contra de sus principios bíblicos todavía son convencidos porque no han echado raíz esta gente escucha y dice ah pues el hermano lo conozco por mucho tiempo tiene 40 años el evangelio ha sido predicador no ha sido diácono ha sido esto y el hermano pues ahora me está diciendo esto y esto yo creo que el hermano tiene razón el pastor nada que el hermanito que es fiel tampoco yo voy a hacer lo que dice el hermano porque yo creo que el hermano tiene razón porque la mente carnal hermano no puede pensar como la mente espiritual hay más fuerza en una mente carnal con respecto a lo malo la mente espiritual no va a poder acoplar aquello que no es espiritual con lo espiritual es por demás esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 ahora nosotros vemos hermano que Amos menciona un terremoto ¿verdad que sí? ahí en el versículo 1 que dice que Dios lo llamó y lo tomó dos años antes del terremoto en el tiempo de Usías ¿por qué se menciona el terremoto? cuando la Biblia pone una palabra un suceso no creo usted que simplemente por ponerlo tiene que haber siempre una pregunta ¿por qué se menciona esto? ¿qué tiene que ver esta mención del terremoto con lo que viene? ¿qué tiene que ver? pero él está mencionando al rey Usías este rey que también se llamaba se le conocía como Azarías fue un rey fiera a Dios pero que cometió un grave error que a partir de su error la posición del pueblo con respecto al crédito de los patriarcas fue eliminada una vez yo iba con mis amigos se los sentí una vez a ustedes y no cargaba dinero y veníamos de pajarear ahí andando vagando ahí por las montañitas que teníamos y todos tenían su dinero y veníamos con sed estaba muy caliente ese día y todos compraron esa bolsita de helados que le llamaban topochillo se acuerda usted de topochillo y bueno el punto es que le compraron todo y no tenía para comprar así que crucé mis brazos porque ni modo hasta que llegué a la casa dije yo pero la señora que estaba allí atendiendo empezó a preguntar y tú hijo de quién eres hijo de quién eres hijo de quién eres y luego me me pregunta a mí y tú hijo de quién eres yo le dije yo soy hijo de fulano de tal y pegó el grito mi gran amigo tú eres hijo de él no te conocía ten hijo y se fue al refrigerador y en vez de agarrar un topochillo agarró dos y me lo dio porque era hijo de un amigo de ella la amistad vale más que el dinero ¿verdad que sí? ahora ¿qué es lo que pasó acá? el crédito de mi padre ¿verdad? fue pasado a mí y esto es algo hermano que nosotros vemos acá con Israel que los méritos de los patriarcas que estaban vigentes antes de que de lo que cometió Hucías en el templo que Dios bendecía al pueblo por amor a los patriarcas por amor a los patriarcas pero cuando eso se llevó a cabo esa abominación en el templo ya ellos perdieron en sí estos méritos por los patriarcas y ahora tenían que pelear por su propio bienestar vamos a verlo entonces dice Amos 1-1 las palabras de Amos que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel dos años antes del terremoto ahora notemos nosotros que desde una crónica es capítulo 26 versículo 3 dice que Usías empezó a reinar a la edad de 16 años en Jerusalén y reinó 52 años dice 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén ahora el terremoto que tomó lugar en los días del rey Usías fue causado por el pecado de atrevimiento del rey de entrar al templo directamente pero no al atrio sino que se fue directamente al lugar santo ahí donde solamente los sacerdotes que estaban asignados para entrar podían entrar y entraban para ministrar pero el rey a él no le importó no era levita él era rey ni el mismo Cristo cuando iba al templo no entró jamás al lugar santo él llegaba cuando dice que Jesús fue al templo andaba en los atrios ahí donde estaban los pórticos de Salomón ahí era donde él llegaba y él mismo respetó aún siendo Dios no entró al lugar santo mucho menos al lugar santísimo ahora este terremoto hermano fue enviado por Dios como un juicio debido a la contaminación del lugar santo por el rey de Judá que terrible es contaminar la casa de Dios hermano terrible en ese mismo momento Dios castigó al rey con lepra de la cual nunca se curó ¿dónde está esta historia? en segunda crónica es capítulo 26 leámoslo y se van a dar cuenta de lo que sucede es algo que usted y yo debemos de saber segunda crónica es capítulo 26 del 16 al 23 dice más cuando ya era fuerte porque Usías prosperó él hizo lo bueno él restauró en sí las cosas de Dios en Judá usted puede leer toda esa historia pero sucedió algo se engrandeció se engrandeció ese problema cuando hay mucho conocimiento cuando hay muchos privilegios cuando uno ya se cree grande en la iglesia se infla la persona y todo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso no es en Cristo y empieza a juzgar a señalar que esto no me gusta que esto aquí que esto allá y empieza a formar sus grupitos hay gente que ya no viene a la iglesia pero si anda formando sus grupitos anda llamando por teléfonos faltando el respeto a la misma iglesia y al ministerio pastoral llamando por teléfonos hermano 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 mire nosotros nos reunimos todos los miércoles aquí en mi casa o si no pues nos reunimos allá y queremos que usted vaya con nosotros yo he pensado mucho en usted estoy orando para que el Señor le toque su corazón Dios no va a tocar esos corazones el que toque su corazón es Satanás y ahí van mire esta gente usted no lo ve en la iglesia no lo ve activos en la iglesia más sin embargo quieren estar activos fuera de la iglesia dañando a la membresía de la iglesia y tenemos que entender todas estas cosas mis hermanos hay gente que no entiende bueno esto es para los entendidos por eso aún en Apocalipsis dice que el número de la bestia es 666 para aquel que tiene sabiduría dice no todos para el que tenga sabiduría cuando Dios habla le habla a los maduros como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 a los maduros les habla para que ellos puedan entender lo que él está tratando de dar en el mensaje porque si usted no no tiene una mente espiritual no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y cuando lo espiritual le llega a su mente quiere decir que si tiene una mente carnal usted no va a poder acomodar esta cosa tampoco y va a salir sintiéndose herido para que fui a la escuela dominical hombre yo que pensaba no ir y ahora pues fui pero gracias a Dios yo lo veo a todos ustedes y me gozo que todos ustedes están felices en Cristo Jesús sirviéndole al Señor estoy diciendo esto pues alguno por allá en la China me llega a escuchar pero oiga bien cuando ya era fuerte se enalteció su corazón se enalteció para su ruina ese es el problema se enaltecen para su ruina todo siervo de Dios todo aquel que ama a Dios tiene que aprender a guardar la humildad porque si no guarda la humildad que va a pasar trae su propia ruina que terrible esto hermano en la experiencia que yo tengo en el evangelio hermano yo voy a cumplir 100 años ya no se este desde que era niño yo he visto muchas cosas muchas cosas terribles cosas para decirle que he visto hasta agarres físicos en la propia iglesia terrible el asunto porque hay mentes carnales que no entienden las cosas de Dios más sin embargo quieren estar en la iglesia quieren tomar el primer lugar en la iglesia critican todo lo que se hace en la iglesia están con los ingenuos porque esto es como aquel que está viendo si mire a uno por uno a quien me acerco a quien le voy a quien le llamo hoy ya se dice y le echan el ojo a alguien así como cuando está el león listo para caer sobre la presa usted sabe están todos los animales corriendo son cientos de animales pero cuando el león le echa el ojo a uno de esos dice a este agarro porque está más gordito se le tira encima y lo persigue hasta que se lo come así hay muchos también en la iglesia tengan cuidado por eso como pastor es mi responsabilidad hacer que ustedes maduren en Cristo Jesús olvídense de que es mi amigo que es mi amiga que es mi padre que es mi madre no dijo Jesús el que no aborrezca a su padre y a su madre el que no deje todas estas cosas por causa de mi no es digno de mi no es digno el apóstol Pablo tuvo este problema usted tiene que leer segunda corintios para que usted se dé cuenta lo que el apóstol Pablo sufrió con mucha gente en la iglesia les dice a ellos cuando yo voy a la iglesia a aplicar a ustedes a mi no me reciben es una iglesia que el fundó una iglesia que el estableció a mi no me reciben dice y protestan de todo lo que yo les enseño les predico pero cuando viene otro predicador a ese si lo reciben que viene hablando cosas infladas cosas que no tienen que ver con la doctrina de Cristo a ese si lo reciben miren como estaba la iglesia de Corinto y era la segunda carta que le manda ya le mandó la primera porque se emborrachaba en la santa cena y había hasta pecado de incesto en la iglesia y esa iglesia estaba totalmente llena de gente llena de gente que Dios había salvado pero le faltaba la doctrina es más le dice algunos de vosotros eran homosexuales algunos de vosotros eran afeminados otros eran ladrones otros y le dará listo usted así que esa gente para que pudiese tener un comportamiento cristiano iba a tomar tiempo porque no había doctrina el apóstol Pablo tenía que llevar la doctrina más sin embargo muchos todavía se enojaron se enojaron porque esto hermano de la doctrina no todas las iglesias lo pueden sufrir a la gente le gusta ir a la iglesia cantar escuchar un mensaje de que Dios los va a ayudar de que Dios los va a sanar que gloria a Dios que bonito un mensaje psicológico por eso dicen a mí me gusta escuchar aquel predicador en la televisión porque él ni menciona a Jesús usted él solamente habla de tener un pensamiento positivo esos son los mensajes que a mí me gusta pero si empiezan a hablar como habla Amos déjenme decirle que hasta el mismo Cristo se le estaban yendo hasta el mismo Cristo se le estaban yendo y Pedro como que le reclama verdad los apóstoles maestro se están yendo todos se están yendo cálmate un poquito ya deja de hablar de eso usted sabe que esto es lo que dice la gente ya que deje de hablar de eso el pastor hombre siempre está diciendo lo mismo ya van tres veces que lo va diciendo y dice siempre está diciendo lo mismo usa la hipérbole exageración de las cosas y que dijo Jesús se quieren ir ustedes también pues váyanse miren allá van corran corran únanse en ese grupo de bullones de cobardes corran pero eso él dijo que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos yo siempre he creído que el evangelio no es para cobardes no es para cobardes el evangelio es para gente valiente que le puede decir al mundo no y a Cristo sí que le puede decir a la falsedad no y a la verdad sí que tiene valor para ajustarse a la Biblia y a la doctrina de su iglesia pero los cobardes olvídese esos son de doble ánimo usted un día ve que se están metiendo con Dios y otro día están dando problemas están siempre neutrales con su vida espiritual más cuando era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo oigan bien lo que hizo Usías entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso que derecho tenía él de dar a quemar incienso en el altar del incienso que estaba dentro ahí en el lugar santo hermano al lado enfrente de la cortina que dividía al lugar santísimo ahí no podía entrar nadie más solamente el sacerdote pero él se engrandeció y el que se engrandece es en bruteza hermano así dice la Biblia en Isaías que se vuelve bruto un niño le preguntaba le dice a la mamá mamá fíjense que en la escuela me dijeron bruto y le dice la mamá no te preocupes hijo bruto fue un gran hombre usted recuerda verdad si porque bruto fue un romano que por eso él venía y hacía averías y de ahí viene la palabra bruto una persona que hace averías sin tener sensibilidad y dice bruto fue un gran hombre hijo pero sabes que por bruto murió y le dice el niño ah ok está bien dice Isaías todo hombre se embrutece y le falta ciencia mire que cosas está hablando de aquellos que hacen los ídolos y de aquellos que van y adoran los ídolos todo hombre se embrutece y le falta ciencia este hombre se embruteció entró allí al altar mi hermano eso es lo que está sucediendo hoy en día por eso te dije al principio usen paralelismo con lo que está acá y con lo que está pasando hoy en día ya la gente hermano yo tengo que decir esto porque yo sé que muchos me están oyendo ahora mismo yo tengo que decir esto los ministerios en una iglesia se respetan y hay que saber que un ministerio cuando Dios lo pone no se trata con la persona se trata con Dios se toca el Espíritu Santo y hay gente que no cree esto se van con su enojo con sus razones y cuanta cosa y quieren estar en el nivel del pastor hoy hay altares donde no permiten que el pastor esté solo sino que también los líderes tienen que estar también sentados en el altar con él el llamado pastoral es muy diferente los líderes de la iglesia son muy diferentes no se puede ocupar la dignidad de un ministerio dado a un hombre haciéndolo igual con líderes de la iglesia que hace ahora si el pastor dice vengan acompáñenme gloria a Dios verdad que si pero que estén imponiendo de que también yo tengo que estar juntamente con el pastor sentado en el altar eso es abominación delante de Dios ahí se canta ahí se predica ahí se tiene música pero hay abominación en esa casa porque están tocando el ministerio pastoral que es único oye bien es único delante de la presencia de un Dios todopoderoso esa fue la muchas de las luchas que yo tuve porque yo tuve que enseñar que el altar es un lugar santo y no de gente que por egoísmo y por querer tener primeros lugares en las iglesias ocupen el lugar santo aquí está el asunto con este rey aquí le llaman el versículo 17 dice el versículo 17 y entró tras él el sacerdote a Sarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová varón y valiente era el rey el rey podía ser o darle muerte a estos sacerdotes pero ellos por el celo de la casa de Dios no se quedaron plasmados estáticos ellos corrieron y se metieron también al lugar santo para sacar al rey porque estaba haciendo cosas que podía traer la destrucción total para el pueblo de Israel aquí se nota muy bien la falta de respeto que le tienen a Dios hacen las cosas a lo que la manera que ellos quieren hacerlo y se pusieron contra el rey y le dijeron no te corresponde a ti o Huncias el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Adarón que son consagrados para quemarlo él no sabía pero estaba engrandecido sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios usted sabe como los judíos como los los israelitas no estaban hablando muy calmadito así mira sal rey no le estaban gritando porque ese es el carácter de ellos especialmente cuando están celosos de algo en todas sus sillas teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira reaccionó digo ah de verdad perdónenme he equivocado se llenó de ira eso es lo que sucede cuando Dios exhorta lo que estás haciendo está mal te estás comportando muy mal en la casa de Dios pero que hacen se llenan de ira y es peor el asunto el problema es más grande se vuelve más grande la iglesia con esa gente que se llena de ira porque se les exhortó y se les dijo que lo que estaban haciendo era malo y traen más escándalo todavía a la iglesia se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes mire pero cuando Dios interviene nadie puede contra él que dice y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso mi hermano esto es muy significativo porque el que tenía lepra tenía que andar gritando inmundo 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 lo sacaban de la ciudad lo sacaban de la familia lo sacaban del templo no podía acercarse al área de los habitantes que estaban dentro del muro de Jerusalén tenía que estar en los basureros tenía que estar lejos no era aceptado ni en el atrio del templo porque la lepra es una enfermedad inmunda que cuando usted lee la biblia no dice y lo sanó la lepra no lo limpió dice lo limpió y el sacerdote usaba ramas de hisopo que metía en un trasto que tenía agua y sangre y para purificar al leproso que era limpio después de descaminarlo lo rociaba con esa sangre y con esa agua y luego lo mandaba a casa por eso el salmista David en el salmo 51 él considera su pecado como una lepra y le dice a Dios purifícame con hisopo purifícame con hisopo está él él por fe ya se está sintiendo limpio por la misericordia de Dios ahora nosotros tenemos que entender que la lepra en el lugar santo vino a ser fatal un leproso en el lugar santo hermano un leproso rebelde siendo rey con lepra en el lugar santo vino realmente a quitar a romper el hilo de la conexión que Israel las diez tribus tenían con los méritos de los patriarcas y a partir de ese momento más tarde usted ve y lee el capítulo 29 de segunda corintios usted se va a dar cuenta perdón de segunda crónicas usted se va a dar cuenta que el templo estaba totalmente destruido las puertas estaban irreparables dice aquí Amos que él profetizó dos años antes de que viniera el terremoto lo que Usías hizo fue que Dios trajera un terremoto a Israel de tal manera hermano que que todo estaba completamente desbalanceado eso es lo que se hace cuando se desobedece traer un terremoto ¿se acuerda de Acán? Acán fue el único que pecó en todo el ejército de Israel pero por un pecado en la congregación Israel estaba perdiendo sus batallas ¿qué hizo Dios? lo tuvo que traer a luz para ser juzgado y no solamente mató a Acán mató también a su esposa sus hijos los animales el gato el perro todo lo que le pertenecía lo aniquiló y una de las causas para la cual lo hizo era porque Acán pertenecía a la genealogía de Jesús pertenecía era parte de la genealogía de Jesús y la genealogía de Jesús tenía que estar intacta fue terrible eso ahora dice acá y miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes y aquí la lepre estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido así el rey Hucías fue leproso hasta el día de su muerte y vitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Dios y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando el pueblo de la tierra los demás hechos de Hucías primeros y posteros fueron escritos por el profeta Isaías hijo de Amoz y durmió Hucías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales porque dijeron leproso es y reinó su hijo Jotam su hijo en lugar suyo ahora los judíos rabinos creen que la contaminación del templo por el rey Hucías hermano cambió por completo la manera en que Dios trataría con el pueblo de Israel en el futuro ahora Dios no iba a considerar su relación con su pueblo en base a los patriarcas cuando venían a orar como por ejemplo David cuando venía a orar decía oh Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ellos venían en el nombre de los patriarcas delante de Dios ahora el pueblo tendría que basarse en su sola obediencia para alcanzar los favores divinos entonces Judá no alcanzaría beneficios divinos en base a los méritos de los patriarcas pero el pueblo lo resentió más adelante en Isaías 63 del 16 al 17 ellos resentían que ya como que Abraham ya no estaba con ellos usted sabe que los judíos siempre decían nosotros somos hijos de Abraham y que le dice Jesús si vosotros fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham las obras que Abraham hizo vosotros también las hicieras pero vosotros sois hijos pero de vuestro padre el diablo les dijo noten bien que desde el templo hasta acá hasta donde llegó Jesús y para que Jesús les dijera eso era porque el pueblo realmente ya estaba desconectado de las bendiciones abrahámicas debido a su desobediencia y a lo que el rey Usías hizo en el templo mira lo que dice Isaías 63 16 y 17 porque oh Jehová porque no pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce Israel es Jacob tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre mire como están diciendo bueno pues ahora que Abraham ya no tenemos méritos en Abraham tú de todas maneras eres nuestro padre pero estaba Dios agradado con Israel no estaba agradado dice el versículo 17 mire hasta donde llega el hombre porque oh Jehová nos has hecho errar de tus caminos están culpando a Dios es que si Dios me ama porque me dejó caer si Dios me ama porque no me llena de su santo espíritu si Dios me ama porque pero uno no quiere hacer nada porque oh Jehová nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad el pueblo de su rebeldía se sintió mejor que Abraham hermano quien era uno para poseer la tierra eso es lo que están hablando en ese capítulo 33 23 23 al 28 y vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo Abraham era uno y poseyó la tierra pues nosotros somos muchos a nosotros nos ha dado la tierra en posesión se creía mejor que Abraham por tanto diles así ha dicho Jehová el Señor comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra ¿estuvisteis sobre vuestras espadas hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra? le dirás así así ha dicho Jehová el Señor vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y el que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase eso se cumple cuando llegó a Siria entonces usted ha leído el capítulo 6 de Isaías la visión que él tuvo que la falda de Jehová cubría el templo y que los serafines decían santo, santo, santo ¿verdad que sí? lo ha leído muchas veces usted sabe que lo que sucede ahí es que Dios todavía le está diciendo al pueblo de que él es el rey de reyes y señor de señores que su templo realmente va a ser su templo y en el milenio ahí va a existir un templo lo que hoy no hay con un templo ahí está la mezquita de Omar lo que hoy está allí hermano va a ser destruido y Cristo mismo le va a construir el templo a ellos durante el milenio por cierto antes de eso el anticristo le va a construir un templo a los judíos pero ese templo va a ser desecho por Cristo cuando venga mira lo que dice Isaías eso está en relación al terremoto en relación a lo que pasó en el templo en relación a aquel día en que la tierra tembló por el pecado de Usías dice en el año que murió el rey Usías este que entró del templo y que le salió lepra vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo como quien dice este lugar lo protejo a mi nadie me va a sacar de este lugar pero en este lugar ya no habrá más bendición Ezequiel tuvo que restaurar la fiesta judía la pascua para y arreglar el templo y sacar todas las inmundicias que habían ahí todo lo sucio todo aquello que estaba desarreglado por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban Isaías 6 muestra la condición en que el pueblo va a estar hasta el día de hoy y hasta cuando empieza la persecución en contra de ellos especialmente el pueblo judío por encima de él serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quisianes de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos él se está mostrando como un rey y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo es aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo envíame aquí envíame a mí y dijo anda oye bien la condición del pueblo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis esto lo menciona el apóstol Pablo ven por cierto mas no comprendáis engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad yo dije hasta cuando señor entonces él respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado a los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el robo y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente santa hay una simiente que Dios va a abordar entonces para salir de esto del terremoto porque a nosotros no nos gusta tanto el terremoto Dios compara hermano el terremoto en el tiempo de Isías con el terremoto que va a tomar lugar cuando Cristo vaya bajando al monte de los olivos miren que tremendo que tan grande fue ese terremoto que Dios lo compara con el terremoto que va a haber cuando Cristo venga bajando a la tierra juntamente con su iglesia y ponga su pie en el monte de los olivos miren lo que dice Zacarías capítulo 14 desde el siglo 1 al 8 dice es aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová hay bastante tiempo acá en medio después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos que tremendo hermano quiere decir que este terremoto fue terrible completamente terrible así que por esa razón es que Amós menciona el terremoto porque también Judá pecó contra Dios no solamente Israel Judá pecó abominando el templo Israel peca levantando altares a los ídolos peca con la idolatría haciendo maldad al prójimo haciendo muchas cosas terribles pero antes de terminar la lección quiero tocar el capítulo 2 el capítulo 2 es muy vital dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos no te ven que se están tomando en cuenta los pecados las ingratitudes de las naciones que no son su pueblo prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriot y morirá Moab con tumulto con estrépito y sonido de trompeta y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes dice Jehová pero ahora viene con con Judá dice por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová número uno menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres prenderé por tanto fuego en Judá el cual consumirá los palacios de Jerusalén así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos note bien el materialismo tomó lugar en esos lugares ya la gente no se fijaba tanto en Dios ni en el culto sino en tener mucho dinero como está pasando hoy en día se están negociando con las almas y otro es peligroso así ha dicho Jehová bueno el versículo 7 dice pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llenan a la misma joven profanando mi santo nombre note bien hasta donde ha llegado este pueblo el hijo y el padre viviendo con la misma joven acaso Dios no iba a rechazar con castigo todo esto luego dice versículo 8 sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los sadros les da un poco de su historia para que ellos entiendan pero el pueblo no entiende y fuerte como una vecina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos pues oye bien pongamos atención a esto porque es lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias ya lo dije al principio y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos nazareos el voto nazareo es que ellos bueno muchos nacieron siendo nazareos como Sansón no tenían que tomar vino no tenían que cortarse el cabello no tenían que comer nada del fruto de la vid pasas o es el fruto que viene de la vid porque estaban consagrados a Dios pero que hacía esta gente mire lo que hacía esta gente y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijo de Israel mas vosotros oye bien mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis que hizo este pueblo estaba quitando la santidad de los otros estaba queriendo que los otros fueran como ellos estaban tratando de moldear la vida de aquellos que estaban consagrados a Dios mira mi hermano estas tu consagrado a Dios eres tu de Dios en verdad ten cuidado con aquellos que se te pueden acercar ya sea por el teléfono ya sea por una invitación a reuniones o ya sea por una invitación a comer para tratar de agarrarte y moldearte a su manera ten cuidado no dejes que te quiten de tu corazón lo que Dios te ha enseñado desde el principio porque eso es lo que te ha sostenido hasta el día de hoy y te seguirá sosteniendo si tu renuncias a cualquiera de tus responsabilidades en la iglesia estás renunciando a tu santidad estás renunciando a tu valentía y tu compromiso con Dios tú estás siendo moldeado por alguien más como hacía este pueblo que a los nazareos les daban a beber vino para ofender a Dios no se bastaban con ellos mismos en estar ofendiendo a Dios sino que querían ganarse a otros para que ofendieran a Dios los que se te acerquen a ti es porque quieren ganarte para que tú también seas como ellos para ofender el nombre del Dios Todopoderoso el apóstol Pablo dice tengan cuidado con esta gente tengan cuidado porque no podemos ser víctimas a los profetas que decían calla no profetices no estás hablando de esa manera hoy en día pasa lo mismo calla no estás hablando de esas cosas eso ya no se oye eso ya pasó de moda mi hermano cuando la iglesia cristiana empezó a admitir cositas pequeñitas estas cositas pequeñitas empezaron a traer cosas grandes y ahora que pasa cuántas congregaciones contaminadas hay donde ha llegado el extremo de que muchos que eran miembros de iglesias evangélicas que estaban en una iglesia llena del Espíritu de Dios se salieron y se han trasladado al templo de Satanás a la iglesia satánica hermano es que el que deja a Dios se entorpece pero que no dice la Biblia aquí en la lección en el capítulo 5 que nosotros tenemos que buscar a Dios para vivir dice versículo 4 pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis por eso Dios le dice aquí al pueblo en este libro prepárate para el encuentro con tu Dios hasta aquí llegaste conmigo ahora yo voy a traer castigo prepárate para el encuentro con tu Dios acaso no es ese el mensaje del Espíritu Santo hoy en día iglesia prepárate prepárate para el encuentro con tu Dios porque el no te quiere traer juicio el te quiere traer bendición pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal ni paséis en Berseba porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha buscad a Jehová y vivir no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma casa de José dice Israel sin haber en Betel quien lo apague los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echas por tierra buscad al que hace las pléyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y la derrama sobre la faz de la tierra Jehová es un hombre ese es el verdadero Dios que Dios puede hacer esto hermano que ídolo puede hacer esto nadie por eso él dice buscadme a mí para que vivan por tanto dice el versículo 11 puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo edificasteis casas de piedra labrada mas no las habitaréis plantasteis hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres por tanto el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José de Israel Dios llama a que nosotros busquemos a él no podemos vivir una vida raquítica en el evangelio hermano ya estamos en el redil de Dios tenemos que alimentarnos de lo que el pastor nos dé esa vitamina del cielo para que nosotros seamos de verdad personas que gocemos del evangelio que no andemos hermano con falsedades sino que busquemos a Dios en el capítulo 4 Dios le dice mira Israel yo te hice eso del versículo 6 al 12 ahí le da la lista a Dios de todo lo que lo que hizo con Israel castigándolo y dice más sin embargo no os volvisteis a mí te hice esto y no volvisteis a mí te castigue con esto y no volvisteis a mí te saqué como una un carbón encendido del juicio te libré más sin embargo no os volvisteis a mí con esta pandemia usted cree que la iglesia no tenía que consagrarse más a Dios no cree usted que nosotros teníamos que estar más consagrados a Dios más cerca de Dios que han hecho muchos alejarse de Dios gracias a Dios que no me morís Dios todavía les dio cuerda porque si Dios nos deja vivos es para que estemos agradando su nombre para servirle para que seamos para él alabanza de su gloria y de esa manera hermano nosotros vamos a vivir felices en Dios Dios trata con nosotros siempre entendamos a Dios para que seamos felices ¿cuánto decimos sanaludia mis hermanos? puesto de pie y damos gracias a Dios por esta clase clase que realmente es de